¿Qué tal y bienvenidos a Nueva York? Para este tramo de Click, soy Samuel Burke. En momentos, Guillermo retoma la conducción del show desde Atlanta. Mientras tanto, les quiero hablar de las grandes preguntas que Apple aún no ha contestado sobre sus nuevos productos. Tal como sucede en una relación personal, digamos, muchas veces las cosas que no se dicen las más importantes. En este caso, la falta de detalles sobre la duración de la batería del nuevo reloj inteligente de Apple. No parece ser una buena señal. Después de la presentación de Apple, dijeron que hay que recargarlo todas las noches. Pero todavía no sabemos si dura 6, 7 u 8 horas. La poca duración de la pila es uno de los factores por los cuales un tercio de la gente abandona la tecnología de vestir después de tan solo 6 meses. Si las baterías duran poco, hace que siempre estés buscando otro cargador más. También queda otra duda sobre este reloj. Cuenta con el nuevo sistema de pago móvil, pero no el sensor de huellas dastilares que tiene el iPhone. Entonces, si alguien roba mi nuevo reloj inteligente de 349 dólares, ¿también puede ir de compras con mi Apple Watch? Son dudas que Apple todavía no ha contestado. Es todo desde Manhattan. Nos vemos en la próxima.